Todavía persiste que en el país todavía hay demasiada pobreza. Creo que parte del problema es la falta de un sistema educativo eficiente que mejore las capacidades de todos los salvadoreños y que eso les brinde mejores oportunidades. La educación es la base fundamental del desarrollo de cualquier sociedad. Si uno ve los ejemplos que hay en todo el mundo, llegaremos a ver que la buena educación trae el desarrollo. Y por supuesto que hay problemas de índole, la delincuencia, la falta de trabajo, un montón de problemas que hay que resolver. Bueno, en primer lugar yo creo que los acuerdos de paz marcaron un hito especial en la historia de El Salvador y así la asamblea legislativa denominó este como el día de los acuerdos de paz. Creo que eso no se puede cambiar legalmente. Bueno, yo lo que pienso de todo eso, yo suscribí un comunicado que salió publicado en los medios de comunicación social y eso es lo que yo pienso en torno a esto. Yo no estoy de acuerdo con esas posiciones y bueno, ni modo. Eso es lo que piensa él, yo no pienso en torno a esto.